Nos encaminamos hoy al ciclo de la Gran Madre Luna en el momento del Cuarto Menguante. Quizá sea una de las partes más sugestivas y enigmáticas en las que podemos hacer nuestro trabajo de magia y meditación. En este momento en el que la Luna continúa descendiendo para llegar por esa escalera de caracol al final de la luz. En ese momento en el que se sumerge debajo de la Tierra. Un momento en el que el cielo es más oscuro que nunca. Las estrellas brillan con mayor intensidad. Y ella, frenética como siempre, recorre su último cuarto de terreno para llegar al caldero. Mágico al caldero donde se hierve la sabiduría, la inspiración, la poesía y el arte. Nosotros en este momento vamos a agarrarnos con fuerza a la túnica de nuestra Madre. A esa túnica que va haciéndose oscura, casi negra, para llegar hasta ese caldero donde vamos a regenerarnos. Tanto en el cuerpo, en la mente, en el alma y en el espíritu. Como siempre vamos a abandonar las tensiones, vamos a darnos una orden con la palabra RELAX. Para que todas aquellas penas, pesares, todos aquellos hándicats que vamos llevando, portando por el camino, desaparezcan. Quedémonos en armonía con la nada, con el aquí, ahora. Nos situamos en el barco celeste y miramos la noche desde nuestro asiento, nuestro remo que nos va a ayudar a llegar hasta ese momento donde la luna se sumerge en el centro de la tierra. Según caminamos, según caminamos, según caminamos en este cuarto menguante, vamos a ir depositando todos esos pesares. Vamos a ir memorizando en esta semana todo aquello que no necesitamos tener, todo aquello de lo que hemos aprendido. Lo agradecemos, pero nos desprendemos de ello con generosidad, con amor y con buena voluntad. Según sentimos la navegación y contemplamos el cielo estrellado, vamos a ir meditando sobre aquello que quiero que salga de mi vida. Ya sean personas, ya sean enfermedades, ya sean carencias económicas, ya sean sentimientos que no me convienen, que no me llevan a ningún buen puerto. Y todo eso lo voy a ir soltando en este mar en paz nocturno que ahora estoy recorriendo su vida en ese bote mágico que navega por el cielo entre las estrellas. Como siempre, os recuerdo, a este lugar siempre podéis volver a depositar vuestras penas, vuestras preocupaciones, vuestros problemas, vuestros insabores. Porque en este cuarto menguante haremos posible que todo eso desaparezca. Suelta tu cuerpo, suelta tu mente, suéltate a ti misma, confía en la Gran Madre y en este viaje eterno que recorremos desde el principio de los siglos. Un viaje a través de las cuatro partes en las que la Gran Madre Luna se reparte, para enseñarnos que sólo hay vida después de la vida. Sed felices y sed benditos, que así sea.